Hemos ido diciendo parcialmente lo que Dios dice sobre fornicación, sobre la zoofilia, sobre todas estas perversiones y hoy vamos a ser más generales y vamos a estudiar ya en la etapa final, repito, este hermoso tema. Colóquenlo allí por favor para que me aparezcan las citas bíblicas. ¿Qué quiero que consideremos en esta mañana? Gloria al Señor a los que nos siguen por internet, que son muchos hermanos. Me escriben hermanos de muchas partes del mundo que se conectan, a ellos un saludo donde quiera estén, ¿verdad hermanos? Y aquí en Colombia también, estos días me llamó una hermana de por allá del sur del Huila y me dijo, pastor yo estoy ausente de la iglesia por circunstancias que después le comento, pero me alimento con internet a través de esto, gloria al Señor. Yo tengo aquí mis notas, se las paso a ellos allá para que me las transfieran y quiero... Lo que Dios dice sobre las perversiones sexuales, lo que Dios diga tiene importancia máxima. Eso de que no es que yo opino, esa opinión es secundaria y la mía también. Sea alguien que tiene derecho a decir cómo son las cosas en la vida, no sólo en este tema en materia de esto, sino en todos los aspectos es el Dios del cielo. Y nuestro Dios sí que habla de todos los temas, por eso yo quiero que ustedes hablan en Romanos conmigo, la palabra del Señor 1.24 al 32. Romanos 1.24 hasta el 32, vamos a leer ahí la palabra y luego desarrollaremos el tema con la ayuda del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, este capítulo es sumamente claro y enfático. Los que tengan la Biblia, ábranla en Romanos 1, desde el 18 en adelante. Va a ser un poquito más extenso, pero hay que leerlo. Romanos 1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lean el 19. Porque las cosas invisibles de él, de Dios, esta, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios se hicieron necios. Por lo cual, o sea, en vista de esta conducta, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando el daño oculto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, o sea, sigue añadiendo. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza, que es el herbianismo. Y de cual modo también los hombres, que han hallado el uso natural de la mujer, se sentieron en su casilla, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la resurrección de vida. Santo. Y como ellos, miren la razón por qué se da esto. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Debido a eso, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En rango al estado de toda injusticia, comunicación, rebeldidad, avalicia, maldad, lleno de glidia, homicidios, contiendas, engaños, inalicidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, de reales, sin afecto natural, inmarcables, sin misericordia. Todos conmigo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Por favor, oremos a Dios y le vamos a dar gracias por habernos librado, por habernos guardado, por haber revelado su verdad a nosotros, por haber quitado la inmundicia que muchos hombres y mujeres practicaron en la vida sin Cristo. Amén, Padre celestial. Gracias por poderte adorar y bendecir. Gracias por poder levantar nuestras manos delante de tu presencia. Gracias por haber sido perdonados, redimidos, lavados, limpiados, transformados por el poder de tu espíritu y la autoridad de tu palabra. Gracias por haber revelado esta bendición a nuestras vidas y haber de esta manera evitado que nuestra alma se perdiera eternamente. Oh Padre, gracias porque tu justicia se revela desde el cielo contra toda impiedad y perversión humana que hoy abunda, que se promueve, que se defiende. Hoy se ataca, Señor amado, lo santo, lo puro, lo que tú estableciste. Por eso, Padre celestial, se promueve lo contrario, los antivalores, el homosexualismo, el hervianismo, la perversión moral. Señor, pero tú sigues diciendo en tu palabra que tu justa indignación se derrama sobre las vidas, sobre los hombres y las sociedades que se sodomizan, que se corrompen y se depravan, Dios mío. Ayúdanos entonces a entender, Padre, esta verdad, a proclamarla, o Dios a seguir hablando de ti, de lo que tú dices, para salvación de las vidas involucradas, atadas por esto, para que sigas salvando, redimiendo, transformando, redargullendo las vidas que necesitan un toque, una visitación tuya. bendito Padre celestial, ayúdanos y guárdanos entonces, y permítenos hoy estudiar tu palabra con reverencia, con temor de ti, con temor de ti, con temor de ti Señor, en el nombre de nuestro Jesús y Salvador. Amén. Tomen su lugar y me escuchan un tiempito, no será mucho una hora porque el tiempo avanza, gloria al Señor. Quiero que estemos muy atentos, tanto los que están en internet, o me nota, si es el caso, porque he leído, hermanos, lo que Dios dice en este capítulo. ¿Verdad, hermanos? Dios se alude de una forma general a toda conducta que es pecaminosa, pero abiertamente las que son de carácter sexual y oigan los términos. Por ejemplo, dice en el versículo 26 que Dios entrega a la persona que lo rechaza a pasiones vergonzosas, lo entrega, o sea, le permite. Dice que aún las mujeres cambiaron el uso natural. Esta palabra, por favor, colóquenme allí a ver si esto me alumbra hoy. Esta palabra uso natural que quiero destacar aquí con este señalador es que la mujer fue diseñada del punto de vista morfológico, como el hombre también, para un uso que la Biblia lo llama natural, o sea, dentro de lo correcto. Salirse de ese marco ya es pisar el terreno de la inmoralidad, de la perversión. Y dice que dejaron eso por el que es contra naturaleza. Aquí cabe el lesbianismo, que es contra natura. Así lo llaman algunos psicólogos y orientadores. Igual, el versículo 27 dice que el hombre también, colóquelo por favor, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural. Se repite el término. ¿Cierto? Y yo no voy a entrar en muchos detalles porque hablo de personas que son entendidas y que tienen sentido común. De la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros. La Biblia llama encenderse en lascivia. El ser humano ha pecado tanto en lo moral que se saturó ya y es buscando experiencias nuevas. Y dice que estos hombres actúan de una manera cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y aquí dice que reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Los términos pues aquí no son ofensivos sino claros. Extravío es salirse de la senda, irse por otro camino. Amén. Y suena inclusive contra natura y lógico. Y no me digan que es un asunto cultural. No. Es un asunto natural, más que cultural, es de naturaleza. Amén, hermanos. Que por ejemplo, allí paso al hermano con el bebé y con su esposa. Absolutamente normal. Por ahí un videíto que circula que es como que es Ana y sus dos mamás. Una, una... Es un asunto que están dando... Y ojo con esto, papá. Ya están distribuyendo las cartillas. Me decía Natalia ayer en Barichar, a propósito, saludos. Nos fuimos en una carrita a saludarla. Entró en embarazo otra vez porque quiere ser mamá ligero. Quiere ser papás. Y yo en eso los apoyo. Amén. Si se casaron es para tener hijos. Amén. Por eso me fui a orar por ella. Y me dijo, papá, esto está preocupante. Están llegando las cartillas con dibujitos muy, 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 muy pecaminosos desde nuestra óptica, nuestro punto de vista. Mostrarle a un niño de cuatro o cinco años una figura con una relación sexual allí. Lo que hace es despertar la morbosidad y la lujuria a temprana edad en esa criatura. Pero con esta perversa clase dirigente que tenemos, hermano. Tenga, Dios, misericordia. Amén. De manera que aquí dice que viene la distribución, la retribución es pago debido a su extravío. O sea, vienen las consecuencias. Una de ellas es el SIDA. Otra es la carga de conciencia. Ustedes oyeron que hubo una cantidad de muertos por allá en Orlando, en una discoteca gay. Y se vinieron una cantidad de Twitter y mensajes de texto. Y se formó, hermanos, una pelea por esos medios. Unos a favor, otros en contra. Si usted alguna vez tiene esos medios y le gusta, escriba lo que la Biblia dice. No se ponga a ofender a las personas. Porque muchos de esos lo hacen por ignorancia, como dice aquí. Por haber rechazado a Dios para que lo busquen más bien. Amén. Y hay más. Entonces, hermanos, avanzamos. Yo les quiero decir hoy que lo que Dios dice y las consecuencias debidas a su extravío las vamos a dividir en consecuencias espirituales, en emocionales, familiares y físicas. Todo, 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 dicen hebreos, toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución. La perversión sexual no escapa a las consecuencias. La persona puede hacer, como dicen algunos, lo que se le venga en gana, pero las consecuencias no podrá escudir. Es que, barros, sería bueno que algunos de ustedes me entren a internet y busquen, por ejemplo, sobre el SIDA. Y qué bueno los que tengan oportunidad de ir algún día a un hospital donde usted vea allí en carne propia lo que yo vi en Bogotá hace como 12 o 13 años. Fui una vez, no volví. Me dio tanto, tanto dolor ver muchachos y muchachas de 20 años. Podridos, uno con tapabocas, con gorro, con guante para poder hablar por ellos y una muchacha tirada en el piso. Y cuando dijimos que íbamos a orar, dijo que no quería, ella se quería morir. Cuando yo le dije, ¿por qué quieres morirte tan temprano? Dijo, porque a mí me hicieron daño. Pero lo dijo en términos ofensivos, resentida. Y me muero, pero conmigo se van más de 100 manes. Lo digo entre comillas. Esa mujer tirada en el piso. Daba dolor. Era una mujer, hermano, endemoniada y totalmente resentida social. Y aquí dice que recibe la retribución debida a su extravío. Vamos a clasificarlas en cuatro áreas. Aquí está la primera. El área espiritual. El pecado moral, lo primero que afecta es al Dios del cielo que dijo, no cometan tal pecado. Cuando Dios dice, no cometerás adulterio y una persona lo comete, el primer afectado es Dios que lo prohibió. La norma bíblica es la primera que se afecta. Amén. Así está. Entonces, el concepto divino, ahí está en Éxodo 20.14. ¿Quién lo lee, por ejemplo? Éxodo 20.14. Aquí está, es tan sencillo, mire. Este es uno de los versículos más cortos de la Biblia. No tiene sino tres palabras. ¿Cómo dice? Y adulterio en la relación sexual entre un hombre, cuando uno de los dos que intervienen allí es casado. Si es soltero, es fornicación. Y a los fornicarios y adulteros, Dios los juzga, dice la palabra del Señor. O sea, que viene la consecuencia. Y la primera es espiritual. Miren, hermano, la persona que le falla a Dios en esta área pierde el gozo y la alegría. Ustedes habrán conocido personas que se involucran en aventuras pecaminosas y lo primero que se pierde en ello es el entusiasmo para adorar. Ya usted uno dice, pero este hermano antes no era así y porque ahora como tan esquivo, como tan retraído, algo está pasando y es que el pecado le quitó el gozo, la paz, le quita el sosiego. Cada vez que oye predicaciones de estas dice otra vez con eso y me han de predicar de otra cosa. Sí, señor. A mí me lo dijo un hombre una vez con una machetilla en la mano con ganas de planearme y la rastillaba así contra la pared y le dijo, usted mejor no se meta que la mujer mía soy yo el que la mantengo y si ella ha tenido cinco maridos y yo soy el sexto, a usted no le importa, me dijo. Está furioso. ¿Qué le produjo esa furia? La conciencia porque yo prediqué de la samaritana a esa mujer desordenada que dice Juan capítulo 4. Porque es que esta palabra, hermanos, nos ofende, incomoda al pecador y al perverso. Y no es que seamos homofóbicos, es que tenemos que decir lo que la Biblia dice para evitar las consecuencias. ¿Qué es lo que nos ha traído paz y bendición y poder hablar de esto? Que Dios nos haya guardado de este mal llamado alterno. El otro, el segundo aspecto, se pierde la comunión con Dios. Miren el segundo de Samuel 11, 27 y pasado el luto, después que pasó la muerte aquella del hombre, David envió y la trajo a su casa. Está hablando de Bezabel, la mujer de Urias. Y fue ella su mujer y dio a luz un hijo. Más esto que David había hecho, ¿qué fue? No, él no se casó con ella, él cayó en adulterio con ella, se casó fue después, pero después que mandó matar el marido. ¿Atrás no dicen amén? Lo mandó matar. Sí, señor, porque es que un pecado para ocultar otro genera eso. Qué cosa tan terrible esa cadena. Esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Oyeron esa palabra? ¿Fue qué? O sea, ofensivo. Toda persona que comete pecado, de moral, de cualquier sea, hace algo desagradable ante los ojos de Jehová. Y cuando uno hace algo desagradable, la conciencia lo redargulle y el espíritu se opaca. Por eso usted encuentra a este hombre orando y llorando una vez de rodilla, diciéndole, vuélveme el gozo de la salvación. Porque lo había perdido. Nadie puede seguir gozoso y feliz en una iglesia siendo con su conciencia culpable en esto. No es posible. Esto es una cosa seria, hermanos. Cuánto dan gloria al nombre de Jesús. A lo largo de estos caminos que uno transita, uno oye fulano, ay, que cayó en pecado, que fulano que también. Y da dolor gente que eran de liderazgo en una iglesia, de posesión. Porque es que el pecado moral, hermano, es magnético. Porque adentro de usted hay una semillita que se llama concupiscencia. Y afuera está el atractivo que lo atrae. Porque el hombre y la mujer fueron hechos para atraerse mutuamente. Por eso es que nos casamos. Ese a Messi que está bien, bien, Paco. Uno no se casa porque no sepa cocinar, hermano. No. Y usted se casa porque está aguantando hambre, mujer. Usted no se casó por eso. Porque usted podía trabajar y ganarse el pan de cada día. Si fuera, ¿cierto? Podía ir trabajando satélite, pero usted tenía comida. Amén. Nos casamos porque nos atraemos mutuamente. Eso lo puso Dios dentro. Lo que es anormal es que una mujer se atraiga por otra o un hombre por otro. Pero lo que es normal es que haya ese atractivo. Y entonces, si eso no se le pone freno y quiero decirle, yo decía estos días y el casado no está blindado. Olvídese que usted no, yo ya me casé a mí, olvídese, no, el diablo, el Señor lo reprenda. Hoy hay mucha podredumbre en esto. Entonces, mire usted que se afecta la comunión con Dios y no solo con Dios. Miren esta parte. ¿Cómo dice la tercera causa? Se ofende a Dios, se pierde comunión con Él y luego se afecta a la iglesia. Miren un caso que se presentó en la congregación corintia, en primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Ni los quiénes? Ni los idólatras, ni los adúlteros, fornicarios, ni los qué. ¿Quién es un afeminado? Uno que, no, lo que sea comparado es un homosexual. Así como todo, ¿cierto? Los llaman travesti, le ponen nombres que sea, amanerado, etcétera. Aquí los llama afeminados. O sea, que son hombres que se comportan como mujeres. Ni los que se echan con varones. Estos sí son hermano Martín los otros. Todos. Aquí está. Ahora hay una cantidad de términos, hermano, que les pone. Que no los quiero mencionar porque no son de mi incumbencia. Esto, mire el versículo 11 lo que dice al respecto. El 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta lista es larga. O sea, en la iglesia no caben. Caben convertidos, arrepentidos, no practicantes. Y miren el versículo 11 para que vean lo que dice. Mire, y esto erais algunos. En la iglesia nunca decimos levanten la mano los cristos de los otros. No es ético hacerlo. Amén. Porque aquí habría que decir si eso si se aplicáramos la ley del talión todo el mundo quería tuerto. Si no ciego. Porque la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Si en los tiempos de Jesús le dijo a un grupo de tipos le dijo a él el que no haya cometido ese pecado lanza la primera piedra. Y dice que les fueron de los más viejos hasta los menores. Si hermano, dice la Biblia. Y en los tiempos de Sodoma igual. Salieron primero los viejos y luego los jóvenes porque las conductas pecaminosas se van reproduciendo de generación en generación hasta que intervenga Dios y corte con eso. Entonces esto erais más ya, ahora, antes, esto es en el antes. Amén. Más ya habéis sido ¿qué? Aleluya. ¿Cuántos se creen lavados por la gracia de Dios? Ya habéis sido santificados, santificados puerto aparte para Dios, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A su nombre, Gloria. Gloria. Quiero que veamos el ejemplo que le citaba en Corintios para que ya le cité. Allí vamos al capítulo 5 del, un poquito atrás por favor. En capítulo 5 miren como el pecado moral afecta la comunión con la iglesia. Para uno estar en la iglesia tiene que haber sido justificado, santificado, convertido, transformado, lavado. Amén. Hay algunos que de pronto se les da la oportunidad y testifican de lo que fueron en la vida y conversa. Yo no, ¿sabe qué? Analizando la vida ética descubrí que no es como muy saludable. Porque hay personas que lo vemos con madurez pero hay otros que de pronto no. Por ejemplo, si un varón practicó el homosexualismo y después llega a la iglesia y Dios lo salva, y se pone a decirlo tanto por ahí de pronto quiera formar hogar y no faltará la que le saque el cuerpo. Sí, porque puede pensar decir no, pero es que qué tal que me critiquen después. Entonces es como mejor mantener eso allá con Dios ya fue el lavado. Amén. Ya fue perdonado, etcétera. Alabados el Señor. A ver, aquí primera de Corintios 5.1 miren lo que dice para que ustedes vean cómo era la situación que había en una iglesia corinta. ¿Qué pasó allá se nos fue así el texto? Búsquenlo en allí. De cierto se oye que hay entre vosotros ¿qué? Este entre vosotros es en una iglesia. Serio. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación o sea ese tipo de inmoralidad ni aún se nombra entre los gentiles o sea entre los inconversos ¿cuál era el tipo? Esta. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Se da cuenta? Santo. Es para uno cierto sentir como escalofrío. Este hombre el hijastro se había juntado con la mamá madrastra más bien la mujer del papá lo cual la Biblia prohíbe. Y escuchen esto los que dicen que eso es en la ley. El espíritu continúa. La ley ceremonial fue abolida pero la ley ética y moral permanece vigente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo el Antiguo Testamento dice que no no se acostará no tendrá ayuntamiento o cercanía con la mujer de tu padre. Y aquí en el Nuevo Testamento no aparece ese mandamiento como tal pero miren lo que está pasando exactamente lo mismo que estaba prohibido allá y oigan el manejo que la iglesia le dio. Versículo 2 A ver rapidito y vosotros o sea la iglesia sabía eso Pablo dice se oye ese se oye es que había un rumor generalizado se había extendido el rumor en la iglesia se oye entre vosotros eso y vosotros estáis envanecidos. Miren el versículo no debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción o sea ustedes una iglesia cristiana redimido y tolerando ese individuo con la mujer del papá en la iglesia ustedes debieran de haberse sacudido a hacer algo haberlo quitado del medio que es quitarlo de entre vosotros cortar la comunión en la iglesia como va a aparecer señor reprenda al enemigo ahí en Bogotá me tocó manejar un caso durante mi supervisión llegó un pastor preocupado y me dice un día pastor vengo angustiado a que me dé una consejería porque resulta que un hermano pues yo si lo notaba raro me dijo el pastor y de pronto me llamó a la oficina y me dijo hermano le voy a decir que con mi esposa ya no va más que acabamos de firmar en la mañana el divorcio con ella hermano pero tanto no no pastor ya no fue más ya 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 y dijo pues lamentable y trató de reconvenir uno dijo pero el otro que le quería comentar es que con la hermana fulana ya estamos en planes de casarnos y la hermana fulana es la misma iglesia oigan esto los que de pronto nos critican que estos temas son muy socialmente tocados la Biblia tiene normas internas para proteger la iglesia independiente de lo que diga la norma afuera Dios dice esto en su palabra yo le dije díganles que busquen otra congregación si es que los que van a aceptar no podemos como así que un hombre deja a la mujer en la propia iglesia y se consigue otra novia que clase de novia es la otra esa otra señora que sabiendo que conociendo la esposa la mamá de los hijos le acepta morir o si luego esa señora también está esa gente no sabe que es arrepentimiento ni conversión alabanza a San Dios del cielo mire la iglesia tiene que protegerse hermanos si no se vuelve una guarida de cuantada inmunda y aborrecible como dice Apocalipsis una iglesia tiene que tener normas éticas dentro si no se vuelve un club y se pierde la esencia de santidad de una congregación alabado el nombre de Jesús miren Pablo está lejos esto lo manda escrito él no está presente para hacer la reunión y haber actuado él dice yo no voy a esperar hasta llegar hagan lo siguiente versículo 3 alabado sea el Señor ciertamente yo como ausente en cuerpo ya no estoy pero presente en espíritu ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho y el tono de voz de Pablo aquí es un tono vertical absolutamente directo observen y verá que usted no lo ve aquí ambivilente ahí que pronto porque no consiguen una cita con un psicólogo para ver no Señor ese cometió tal acción yo no estoy allá y no esperan a que yo llegue yo allí oyendo esto es como si estuviera en cuerpo lo dice amén miren el versículo 4 alabado el nombre de Jesús en el nombre de nuestro Señor Jesucristo miren la autoridad que invoca bendito sea el Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros toda la iglesia se reúne y mi espíritu y vuelve a ratificar la autoridad en nombre de quien habla en con el poder de nuestro Señor Jesucristo hay una coma porque sigue el tal ese fulano que le quitó la mujer al papá que vive con la madrasta sea entregado a Satanás esa es una ceremonia sumamente grave para destrucción de la carne los comentaristas dicen para que pague la disciplina para que el enemigo los adandé como sea a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús o sea debido a que estuvo en la iglesia el juicio que va a venir sobre él va a ser tan terrible que va a reaccionar y va a abandonar esa conducta y eso va a ser un precio demasiado alto pero noten ustedes que el tal sea entregado a Satanás nos guarda el Señor porque tenemos que ser claros en esto hermano la moral se debe guardar en una congregación porque mi énfasis en que las relaciones entre hombres y mujeres deben ser respetuosas no vamos a ir al extremo de los hindúes donde estuve hace casi dos meses que no pueden dar la mano ni pueden mirar los ojos esa es cultura oriental de ellos entre nosotros existen unos modelos de cultura pero siempre el respeto en el nombre del Señor amén y por eso toda conducta que en un momento resulta insinuante o atractiva para el ser supuesto toda mujer cristiana santa temerosa de Dios la excluye de su vida y usted sabe que una vestimenta genera que la miren como hermosidad usted no lo hace no porque se lo diga yo como pastor ni papá ni mamá ni marido sino porque adentro de usted está el espíritu de Dios y se previene se lo digo en el nombre de Cristo a uno no tiene que estarle diciendo las cosas que uno intuitivamente ya sabe dicen amén yo le digo por favor usen la filosofía que a mí me ha dado resultado es que a mí nunca me tienen que decir dos veces lo que yo sé que tengo que hacer una vez eso lo aprendí desde muy temprano sea bendito el nombre de Jesús y a uno estando repitiendo siempre lo que uno sabe que no está bien uno va corrigiendo todo lo que va apareciendo lo corrige y uno va enderezando su camino delante de Jesús su nombre sea glorificado miren como manejo esa iglesia lo echaron de allí versículo 6 alabados al Señor no es buena vuestra jactancia y no sabéis que un poco de levadura le da toda la masa y sigue orientando diciendo por favor no dejen que el pecado se encube porque el pecado se encube y se va generalizando amén hermanos ay santo esto está está larguito está bueno entonces tenemos el área espiritual y miren ustedes en Juan capítulo 4 y verá que si una persona no corrige su moral déjenme de atrás un poquito por favor allá déjenme la lesión todavía no me colocan todavía es un deterioro moral progresivo es decir se experimenta la primera vez y si la persona no frena en el nombre del Señor el deterioro avanza su naturaleza y la mía no se corrigen por sí sola uno tiene que meter freno en el nombre del Señor alabanzas al Dios del cielo y ustedes saben hermano mío y la vida inconversa mujeres que tocaba que frenar porque esto son actividades diabólicas en la mente de la persona hombres que no son capaces de guardarse para una esposa y mujeres igual miren esta samaritana veamos ahora si el ejemplo capítulo 4 versículo 16 Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá porque estaban hablando con la samaritana dialogando les quiero decir que los samaritanos es una mezcla entre judíos y gentiles cuando el reino se dividió y los del norte establecieron la samaria como capital unos 600 años antes después de David en el reinado de Salomón se mantuvo cohesionado el estado pero ya en Roan se desbarató y los de abajo se quedaron con Jerusalén y entonces se creó una rivalidad los del norte con Samaria y los de abajo judíos con Jerusalén como capital entonces los de abajo se conservaron más puros en su filosofía en su pensamiento de su temor de Dios mientras que los de arriba los de Samaria que eran 10 tribus se mezclaron con gente pagana por eso cuando Jesús vino aquí a la tierra los judíos y los samaritanos no se querían por eso la parábola no fue con un judío sino con un samaritano que descendía de Jerusalén a Jericó esta mujer del relato bíblico era samaritana o sea una mezcla de judía con pagana y Jesús le dijo hablando en el pozo S ve llama a tu marido y ven acá debo destacar que este diálogo fue en un momento de cierta soledad los discípulos fueron a buscar pan a la ciudad y ellos quedaron los dos dialogando ahí en la boca del pozo cuando Jesús le dice llama a tu marido y ven acá oigan la respuesta de la doña versículo 17 le dijo no tengo marido ojo ojo con esa frase amén si de una el hermano la cantó y de una entró si mire el pensamiento es muy rápido hermanos cuando una mujer sola en un lugar solo a un hombre solo miren la circunstancia le dice que no tiene marido teniéndolo porque lo tenía en ese momento ella tenía marido además de los que había tenido es porque en ella no hay ética ni hay moral ella quería anexar el séptimo a la agenda mire hermanos no vengan ustedes a decir que ustedes porque carita de pentecostal y de juego de Dios en uno también hay sentido común nosotros no si éramos estúpidos porque el diablo nos tenía en Cristo Cristo nos quita la estupidez y la idiotez uno aprende uno aquí en la mente uno analiza las miradas las actitudes ¿sí o no es así hermano? yo no sé que me pasó ese cuento no se lo traga nadie hermano uno sabe que le pasa porque uno sabe desde el comienzo como insinua cuando esta mujer le dice así a Jesús le dice que belleza bien has dicho no tengo marido mirando que bonita hoy para canonizar la doña ¿cierto? para meterla en el nicho del santorial romano y ahí viene Jesús y le dice santo versículo 18 porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes ¿cómo empezó esa señora ese deterioro? si ese mira hay un principio japonés que la filosofía japonesa dice y si esto no es mío es de alguien por eso se respeta mucho la propiedad ajena el principio es que así usted lo vea ese bolso ahí que no hay nadie por ahí cerquita pero como no es mío alguien tiene que ser dueño y eso se aplica también a la moral si una mujer no es mía de alguien es de un papá de una mamá por ahí yo no sé de una madrina no sé quién la creo pero alguien viene que ser el dueño de esa señora así de sencillo y un marido si no es el suyo es de otra porque usted no le pertenece por lógica entonces Jesús le dice a esta mujer usted ha tenido cinco ¿cuántos hogares había desbaratado esta señora? ¿con qué frase la había conquistado los cinco anteriores y ahora el sexto? ¿qué mentira le habían dicho ellos a ella y qué había dicho ella también? ¿cuántos están glorios al Señor? estos días me sorprendió leer en internet que este señor un congresista Benedetti se casó por quinta vez esta vez en Italia y yo leí y dije mire ¿qué le habrá dicho a las cuatro mujeres anteriores? ¿con qué argumentos las llevó a una notaría y se casó y por qué se desbarató luego? a mí ya moriré con esto si un gobernante no se puede gobernar a sí mismo no podrá ejercer gobierno sobre otros ¿con qué autoridad? ¿por qué la Biblia es tan exigente en materia del liderazgo cristiano? y dice que si uno no puede gobernar la casa ¿cómo puede pretender gobernar la casa? si a uno la mujer no le hace caso si usted aparece por aquí con un andía esto Dios lo guarde con la cabeza amarrada con un poco de pepino y papa ahí rebanado de papa porría o por ella y usted es un líder hasta ese día llegó su liderazgo hermano vaya primero que lo curen y cuando se aliente amén porque es que es muy triste que uno no tenga esa propiedad de decirle y escúcheme varones de poder decirle a la esposa mi amor me queda muy escotada esa blusita me haga el favor y no se la ponga más amén entonces tranquila yo hablar con el pastor para que usted no me participe así de la santa cena dice pastor le dije a mi esposa esto y me salió con tres piedras en la mano y yo no quiero pelear con ella así que le hago saber ¿por qué? porque es que se empieza por poquito pueden alabar a Dios y le quiero decir mujeres ya que usted tiene su esposo usted es sola exclusiva de ella de él entonces usted tiene que vestirse como a él le indique porque es que usted ya no tiene ninguna otra opción ¿me hago claro? si uno ya está casado como dijo Benjamín Franklin antes de casarte abre bien los ojos una vez casado ciérralos definitivamente es que es así en la lógica es así por eso los que se van a casar abra esos totes abóralos pida consejo y oiga bien y anote y ore y ayune porque después no hay más después que diga los declaro marido y mujer y acepta esta mujer sí sí acepto después como viene a decir a mí que no que yo no sé qué me pasó ese cuento que hay algunos que dicen es que hermano yo no hice matrimonio yo no lo valgo así como si fue donde el juez donde el notario donde el cura donde el pastor donde quiera haya ido si hay decisión que uno lo piense una y otra vez es casarse si es así o no y no solamente en el mundo evangélico en el mundo secular cierto que es así entonces uno no es el cura ni el juez ni el pastor ni la autoridad que me case como tal es yo que me caso y ese yo ese compromiso ese pacto que la biblia habla es muy serio y muy trascendente por eso está hablando de una mujer que barató cinco hogares como dijo un predicador hablando de ella dijo cuando esa samaritana se subía el cántaro a la cabeza y arrancaba para el pozo más de una mujer echaba candado a la puerta para que el marido no se escapara era un peligro social porque el adulterio es un peligro social y nadie me diga que no cuántos hijos mire cuánto problema amén así que no es que yo con mi vida lo que quiera que va si llega podrice por sido caer para un hospital no toco con mis impuestos pagar el tratamiento médico de ellos no se nutre el bienestar familiar con los impuestos de nosotros los demás colombianos de bien para ir a ver de China brinconas y barriconas que van por allá a precar a revolver el chino de uno viendo por si uno hay no sin uno haberos procreado con el impuesto de que más vive el estado si no de los impuestos nuestros y ahí viene otra reforma tributaria que nos va a estirar hasta el máximo hermano amén para poder cahuetear y todo eso conducirle mandar policía por ejemplo que maneje el carro de los borrachos no es que ellos me la tomo soy yo nadie se meta y entonces a mi con que le pagan al policía no es con mis impuestos entonces yo si salgo damnificado perjudicado en gran manera por dar la mano a borrachos y adúlteros que hay drogaditos y viciosos por eso que les predico que se conviertan a Cristo porque alivianan un poquito mi carga así sea en una mínima parte cuantos alabamos a Dios yo le reclamo le digo a mi que el estado que invierte en mi yo soy una persona de bien amén hermano los presos y lo he dicho en toda parte que tenemos allá los ganamos tras las rejas ustedes saben los del ministerio carcelario que son ganados allá que un verdadero cristiano no cae preso nosotros no delinquimos cuantos alabamos al Dios del cielo hermano entonces mire usted ese deterioro progresivo ya iba con seis donde Jesús no aparezca en ese pozo esa mujer sigue en la racha hermano pues que Jesús vino ahí se sorprende cuando mire la reacción de ella versículo 18 amén 19 19 mire como reacciona la señora le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta así cambió el aspecto de la señorita y de 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 mueloncita muela pelada ahora sí parpadeo y me parece me parece que eres era el profeta de Nazaret alabado el nombre de Jesús el que salva al adultero y lo recoge de esa condición y ahora el diálogo cambia de tono ahora resulta que ella le dice lo siguiente nuestros padres mire que esa señora por ser samaritana mezcla de judía y gentil conocía esta verdad cuando dice nuestros padres está refiriendo a Abraham a Isaia a Jacob adoraron en este monte y vosotros sean los judíos decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar ella tenía conocimiento el conocimiento no le protegía a nadie si no tiene temor de Dios de verdad como así que una mujer sabiendo todo esto y llenía ya seis maridos cuánta lo hubieran lo corretearon con chuzo y cuánto porque se iba a mediodía a sacar agua porque por la mañana iban las otras y por la tarde también siempre al mediodía hermano ella veía que no había nadie y que cosa tan miserable andar así toda asustada hermano el que es adúltero toda gorra que ve le parece al del marido primero que tenía la otra a una sencilla cachucho yo creo porque huye limpio sin que nadie lo persiga si hermano mire en cambio el que anda por la vía legal que no le quitó la mujer a nadie que la conquistó de rodillas que la trajo a un altar usted anda donde sea tranquilote como dice en el llano igual usted hermana por eso honre a dios y bendícalo y sea de fiel vienen a hablar más pero dejemos el caso ahí porque hay otra cita que quiero ver vamos atrás a la lesión resulta que segunda de timoteo 3 6 que lo he citado con frecuencia y lo voy a tocar otra vez hoy tiene que ver con mujeres no como esta que tenía marido y la de proverbios que hemos estudiado en el capítulo 6 también tenía marido la que entrampó al imbécil a quien le ha leído verdad esa estas que le voy a citar segunda de timoteo 3 6 no son mujeres casadas todavía miren aquí primera de timoteo 3 6 porque estos hablando de esos hombres malos y perversos cuya descripción está allí en timoteo que usted lo toma y el marco el retrato hablado del hombre actual está en primera timoteo en segunda timoteo 3 y dice después de describirlos porque de esto este tipo de hombres son los que se meten donde y llevan cautivas a estas palabras de mujercilla es la única vez que aparece en la biblia no es niña ni es adulta y tampoco no es jovencita ni una señorita mujercilla tiene que ver más con la conducta y con la moral que con la edad entonces estas mujercillas están cargadas de pecados no le parece triste que tan temprana y ya están cargadas o sea hay demasiada maldad en ellas tenga misericordia y resulta que quienes se meten a las casas son hombres corruptos de entendimiento desobedientes a los padres todas a calaña y miren y verán que niña brincona los novios que consiguen son de esa perfil porque obvias razones que muchacho serio de iglesia espiritual se va a fijar cierto era una muchareja de esas si hermano es que es verdad cuantos alaban a Dios miren muchachas esto lo estamos diciendo y ustedes me conocerán como el viejo anticuado amén pero es que yo no puedo dejar de decirlo porque es que el futuro de uno depende de los valores que por dentro tenga y cuando uno piensa en un hogar uno se fija mucho en como es en la casa como es en la iglesia que vida pasada tiene como ha sido el hogar donde ha venido hasta cuantos novios ha tenido porque eso muestra que clase de muchacha será y cuanto hace que dejó el último porque se lo dejó hace tres días porque hay unas que hermano eso es como el vicioso con un cigarrillo prenden otro por ahí de un abuelo que recién envió y a los tres días de muerte yo no voy a orar porque yo solo no me voy a quedar y apenas estaba de tres días no se han secado toda la cuchito de lágrimas amén digo Dios mío en que están pensando esta gente ay hermanos tenga misericordia el Señor mire mujercillas cargadas de pecados no solamente cargadas arrastradas y arrastrar es llevar por la fuerza un objeto por diversas concupiscencias o sea por dentro de la mente de esa muchacha lo que hay es una posilga una cosa inmunda baile parranda uno y otro mensajes que van y vienen imágenes que van y vienen en ese whatsapp torde de la noche pegada de eso y venir a enredarse un hombre de Dios con una muchacha de esa no hermano el hombre de Jesucristo el joven que teme a Dios nunca le pone los ojos encima de una muchacha de esa se lo digo en el nombre de Jesús amén uno pasa más bien por fanático por extremista a mi me calificaron así una vez allá en Arauca estaba empezando Cañolimón todavía usted no ha llegado y mi hermano trabajaba y le ganaba bien como chef de cocina en la oxi y un día llego yo a dar la santa cena y entonces en la noche en el culto ay hermano mi hermano cada vez que llegaba cada 28 días se llevaba toda la juventud a una pizzería que había hermano que era la única y eso mandaban hacer pizza y coman y todos y rían y charles entonces como no está su hermano hermano porque nos lleva nos gasta pizza y yo gástale pizza yo a ustedes y le cité primera de Corintios el que tenga hambre que coma en su casa ahí lo dice o no lo dice alabado sea el señor mire hermano a mi en mi juventud por eso lo digo con toda modestia y ya esta la única novia que yo tuve se llama Idalí Campos y la conseguí a los 31 años después de 30 años y por qué yo hice el tiempo así porque yo dije para qué va uno a ponerse a loquear además yo estoy en un altar y qué tal que después no se den las cosas como dicen algunos y quede uno como un picaflor no señor guárdame que la que sea que esa es y ustedes que la conocen apenas casi 4 años esa es amén porque cuando uno ora a Dios Dios lo escucha yo le dije señora mujer que cuando yo tenga que salir de una confraternidad no se queda lagrimeando ni amargada y ahí está amén mire y no son confraternidades donde me ha tocado ir 20 y tantos días y le hace frente a la vida porque es que hermano debe uno mirar el aspecto el perfil mi hermano era folclórico de esos muchachos que ríen con todo ahí está pobrecito me da dolor verlo por ahí llevando el bulto solo casado y sin hogar sin nada y yo le he dicho mira fulano acordate que no fíjate fijaste bien y por eso yo no lo quise casar casi no mi mamá que era el tíoqueño me dice no lo vas a casar me dice como a los otros y lo casaste pero a ese no porque no le veo futuro porque no tengo discernimiento y es que tuve una revelación divino por allá que me soñé yo no vivo de eso yo tengo unos ojos y así sea con gafas yo veo por eso cuando yo una niñita por allá en pleno culto aquí me parece una cuacharaca por allá digo mal camino esta no parará en buen camino cuando veo un muchacho de esos de esos que están en proverbio por allá en lo oscurito por allá y echando lengua este tampoco llegará lejos nunca será un hombre de altar jamás será un empresario una persona de responsabilidad en la vida nunca así no se llega lejos los hombres que pintan hermano para esposo tiene otro otro perfil usted los ve serios en la iglesia maduro de muchachos orando leyendo la biblia pendiente del mensaje este llegará alabado el nombre de Jesús como el cuento que hablan del abuelo que tenía un poco de nietos iba a ir para el pueblo y entonces los nietos fue abuelo me trae tal cosa me trae tal cosa y todo y nadie le daba plata y el viejito le sonreía y de pronto llegó un nieto y le tiró y le tiró un billete de un dólar abuelito me trae un pito me trae un pito y le trae un dólar dice que el viejo le sonrió guardó el billete le sobra la cabeza y sentenció el niño le dijo pitarás nieto mío pitarás amén suelta el billete y verás que le traigo el pito amén y pito el nene alabado el nombre de Jesús hay algunos que no pitarán pero hay otros que yo los veo y digo pitará este pitará y pitará bueno alabado el nombre de Jesús porque es que lo muestran mire con una niña de estas hermano y si usted toma más atrás el capítulo mire la clase de gente y se forma la mezcla hombres corruptos hermano depravados desleales ingratos pendencieros con esta clase de muchacha pues hasta ahí estas son consecuencias espirituales no nos alcanza el tiempo para mucho pero vamos a ver a otra cuantos alaban el nombre de Dios vean vean miren esta parte a ver pasemos a la consecuencia esta es la espiritual una, dos, tres, cuatro cuatro consecuencias espirituales veamos estas otras las emocionales o psicológicas eso que es que nadie sabe ay hermano el pecado seca su víctima aquí está un profundo sentimiento de culpabilidad es lo primero que le llega a la persona amén y aquí no escribí el salmo 32 aquel que dice mientras callé se envejecieron mis huesos envejecerse los huesos es sentir por dentro una angustia en mi gemir todo el día por eso es que con Dios hay que andar rectamente uno no puede permanecer en una iglesia todo el tiempo ocultando un pecado practicando no, no es capaz porque la palabra lo, amén es así o no proverbios hay 32 al 33 más el que comete adulterio como es no, eso no es que sea entendido oiga mi varón que está casado que no deja ahora de haber instrumento satánico que lo persiga que lo vea usted que llega con el mercadito y que es responsable el diablo se lambe el bigote si es que tuviera y hay mujeres que dicen ay pero fulano y hay unas atrevidas que las hay hay un perfil de mujeres brindadas facilistas insinuantes esas no son cristianas es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace que más le pasa versículo 33 heridas y vergüenza hallará y su afrenta vean hermanos yo les quiero decir algo por más que haya perdón en un momento de contienda emerge el asunto si señores escuchenme en atrás y lo que están allí y lo que están en internet hermano yo perdono a mi esposo amén perdónelo pues si Dios lo pone a sentir pero no es sino que haya un pequeño rosquín y mira claro como yo no soy como la otra y el otro mire paso entero calladito se cuenta de un hombre que mató a la mujer de pena moral porque esa mujer le fue infiel por 5 mil pesos y el hombre no la castigó ni la maltrató pero siempre estaba recordando comían y decían a los niños que bueno mijitos que pudimos almorzar hoy y no necesitamos los 5 mil pesos que su mamá se ganó una vez un tardo de su mata cualquiera se levantaba en la mañana ah que día tan hermoso hoy Dios no dio un buen día y hoy no vamos a necesitar los 5 mil pesos de su mamá y se fue poniendo así fruto con esa señora hasta que le dio un colapso un derrame cerebral y se murió porque es que eso mata iba a decir hermano Nery de la mesa miren hermanos hay métodos que algunos utilizan para torturar a la otra persona cuando hay perdón de verdad eso se borra pero no puede evitarse que en un momento a mí me lo dijo un pastor que la mujer lo traicionó y me dijo pastor cuando yo la recogí ella me pidió perdón y venía con el embarazo ya finalizando de ese otro hombre y ver y ayudar a nacer una criatura que no es mía me decía pastor eso es algo terrible alzar un bebé que ciertamente no tiene la culpa pero que ella la mamá sí dijo me torturó demasiado la última vez que lo vi ya el niño tenía unos 6 años me dijo me dijo y lo veo crecer lo mando a la escuela y lo quiero en el fondo pero ese niño algún día se dará cuenta que yo no soy su padre dijo es una cosa muy triste verlo unido con nosotros y luego los mayorcitos de él decirle usted no es mi hermano y la mamá dice que usted él es su hermano y ya la mayoría dice hermano pero no es de mi papá oigan a los que creen que esto no que hermano que una canita al aire canita al aire miren nunca será borrada la afrenta los que somos mojigatos y así como atolondrados que nos llaman nos va mejor porque no tenemos ese cargo de conciencia entonces dan alabanza al Dios del cielo es que en Cristo Jesús aprendemos a meter freno porque es que esto es en serio sea Dios glorificado miren hermanos que pudieran necesitar más ejemplos pero esa es una de consecuencias psicológica interna y es que la persona tiene que batallar siempre con eso y como dijo el doctor Dobson un consejero matrimonial que sale por radio y escribe mucho dice la persona que cae en esto siempre tiene que acostumbrarse a vivir con esa tercera persona con ese recuerdo sea él o ella y si viene un hijo que se recogió por allá o por allí ay hermanos esto es muy duro por eso volvamos a la lesión sensación de temor y vergüenza la persona se oculta también hay traumas y pérdida de valores veamos que dice 1929 sobre esto no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar haciéndola fornicar acaso es que un papá si según la conducta de un padre puede llevar a una hija a la fornicación si señor por ejemplo si el padre es concupiscente y pecaminoso y asedia a la niña ella para no caer con el papá se busca dar bien un novio por fuera Dios bendiga a estos muchachos que lo están agitando por allá corran amén allá hay clase para ustedes y allá les dan la sobremesita Dios los bendiga amén alabado sea el señor tenemos que bregar con estos muchachos yo los veo hermanos ya siendo gente de bendición amén yo los veo porque este nivel gozo allá en Arauca en esas tierras donde yo me crie gente que me da la verdad Dios los bendiga pastor uno me dijo el hogar que tengo es el reflejo de lo que usted fue porque su esposa fue maestra dominical mía yo dije Dios los bendiga y me miró a los ojos y me dijo y cuidadito yo lo sigo usted por internet pastor y eso es bueno que le pongan en una carguita así para que usted sepa que usted no se pertenece solo usted tiene un círculo miren esto haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad el pecado moral si se reproduce se reproduce si hermano y mire usted y verá que hijo de borracho borracho nieto de borracho borracho a menos que intervenga Cristo una muchacha le decía a mi hija Natalia dice mi mamá me tuvo a mí a los 16 años tuve el embarazo y a los 16 años yo quedé embarazada se va reproduciendo esto y sin matrimonio y sin hogar y luego viene la nieta y se va dando una maldición hermano por generación hasta que venga el señor y rompa eso en el nombre de Jesús cuando una persona dice hasta aquí llegó esto independiente mi papá y mi mamá señor guárdame en ese momento la bendición de Dios corta ese vínculo eso es que llaman maldiciones generacionales no hermano el padre no pagará por el hijo y el hijo por el padre cuántos hijos hay siendo de bendición que fueron por ejemplo los de Samuel más recto que Samuel para donde y los hijos no salieron chocos y torcidos amén y si usted toma a Mon y a este otro el papá de Josías torcidos todos ellos y viene un muchacho y endereza el camino y dice no mi papá y mi abuelo allá ellos yo sirvo al Dios del cielo así que eso de estar uno pidiendo perdón por los por los pecados de los abuelos y ya se murieron pues los míos muchos idólatras y todo eso yo digo señor yo no me toco en eso allá ellos pero ya están muertos ya como voy yo a interceder desde aquí esa manipulación psicológica venga y pídale perdón al señor dígale mencione a su abuelo y empiezan a hacer esos encuentros y posencuentros eso traumatiza porque hay que sentir culpabilidad a la gente y yo no tengo la culpa bíblicamente de los pecados que mis padres hayan cometido ellos con Dios y yo con Dios ¿cuántos damos alabanza al señor? pero aquí si hay una situación es que la conducta temporal si hermanos afecta la conducta de la muchacha entonces pérdida de valores odio y resentimiento hacia la víctima o el victimario siempre que hay un pecado moral intervienen dos y mientras el momento del pecado ay eso se quiere en la persona más feliz pero luego vienen estas consecuencias miren ustedes segundo de Samuel 13 14 15 este es un caso de incesto que lo consideramos un domingo recuerdan hace unos meses mas él no quiso o sea Tamar le dijo por favor no haga eso porque el infeliz estaba siendo el enfermo ojo con eso que hacen los enfermos déjelo que se muera así ayer apenas ocho días yo recorrí por allá el arauca abajo por allá y en una vereda llamada clarinetero ahí hay un desplayadero y ahí sacan los muertos que se ahogan por allá en el río y ahí la defensa civil y el ejército por ahí patrullan eso buscando cadáveres cuando es época violenta y una vez un enamorado bien arriba por allá le dijo a la novia si me echa hoy mañana me recojan en clarinetero y ella llorando vino la cuñada y me dijo hermano fulano se va a tirar a hogar y por qué porque fulano lo despidió y le dije déjelo ay pastor le dije mañana lo recogemos y lo enterramos pero no se case con él no se deje chantajear ojo con eso muchachas novias futuras el chantaje no es el recurso se casó allá está en Yopal el hombre por allá ha hecho una nada dejó a esa mujer con cinco muchachitos todo y entonces en una concreto terminada en Yopal yo la vi enredada y le dije ¿se acuerda? sí pastor no hubiera dejado morir ese miserable cuando eso no se iba a morir es chantaje él no se iba a tirar al río porque como son sinvergüenza van a engañar a otra etcétera miren aquí lo que pasó este hombre la forzó a ella porque ella le pidió que por favor no haga eso pudiendo más que ella miren que si hay superioridad masculina mi padre me decía la mujer no se le pega porque uno por chiquito que sea uno le gana a una mujer porque uno es dijo si uno tiene ganas de puño pues uno inconverso uno desafía a otro y se da puño pero una vieja no le pica me decía es una cobertía y menos si es la mujer de uno bendito sea el señor por sus consejos se acostó con ella pero el versículo 15 ojo aquí muchachos miren este versículo de internet luego esa palabra luego esto es tiempo es exacto luego la aborreció Abnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado y oigan la frase levántate y vete hacía poquito le decía ven y ahora lárgate yo he retado a algún psicólogo que me diga como pasa una persona tan rápidamente una experiencia de amor tan intenso que estaba flaco ustedes han leído eso iba enflaqueciendo cada día como la pasión lo tenía tan consumido que este hombre fue capaz de engañar al papá y a todos para abusar de su hermana y porque luego no se les olvide la frasecita eso no fue en tres meses o de un año luego la aborreció y dice que el odio fue mayor mayor fue que el amor con que la había amado ¿sería amor eso? no eso se llama pasión y concupiscencia jóvenes aprendan a diferenciar el amor respeta todo novio el futuro presente que usted tenga calibre lo ponga el calibrador de acuerdo al respeto que tenga por usted la ama si quiere poseerla y llevarla para lo oscuro ese tipo no la ama la quiere usar un rato y una mujer de Dios intuye dice no este no me quiere como esposa sino como mujer temporal esos son detalles si ella es facilista y también quiere cabrestear para cualquier lado y está pegada y apenas recién empezaron un noviazgo ojo es un riesgo porque el día que usted le toque le salga un trabajito por allá lejos y le toque dejarla sola con que paz va a estar por allá que desgracia para los hombres que tienen mujeres pecadoras diario desconfiando llámela y poner cámaras allá y están por un celular porque ahora la tecnología permite eso si hermano esa tecnología ahora eso es una desgracia peso yo no por allá lejos y todo pensando uy quien sabe que tal y llame y pase a donde está y que tal parte por ella se habla de una que es la de la licuadora a los nuevos parece risa si es el grabador cierto como alguno no estaba le cuento un hombre que escogía de la esposa y entonces donde estaba mi amor aquí en la casa prendame la licuadora y ella tranquila y un día el hombre llegó y ella no estaba entonces le dice a la suegra que quedó cuidando ay que bueno suegra gáme el favor y mi esposa ella salió un ratito dijo ay frío entonces sacame un juguito por favor dijo pero no está la licuadora porque a fulana se la llevó el que quiere ser sinvergüenza se busca la forma aunque eso se llevaba a la licuadora para demostrarle que estaba en casa no hermanos el que es fiel no necesita cargar licuadora ni nada alabado en nombre de Jesús estos resentimientos que se generan después de una aventura extramarital o de un pecado amargan porque la persona se siente utilizado los dos mire una vez a mi me tocó bregar con muchos casos de moral en los nueve años de supervisión a mi me permitió Dios hacer la segunda supervisión más larga después de la del hermano Ciro González en Colombia y me tocó bregar con casos y entre tantos odio una mujer le decía al otro miserable carretudo lengua larga no se ponía en el púlpito a mirarme y échame el mensaje y yo de imbécil y el otro le decía bien estúpida quien la mandó a creer y yo le dije usted sí que está en grave está como Amnon y Tamar se suelen odiar después porque cada uno culpa a la otra parte usted facilista se mata eso por el camino la puso el demonio y ella le dice y usted quién también etcétera y empiezan a odiarse terrible otra mujer parada al audio y un hombre le decía diga que no para darle en esa yo le dije quieto porque hablan así antes no hablaban así después que se descubre el pecado porque el pecado se descubre el pecado tarde o temprano no puede permanecer oculto por eso cuando la tentación venga uno debe pensar y después que otra le dijo al marido la mujer lo defendía levantándole caluna mi esposo instrumento del diablo te reprendo no lo me reprenda me dijo mire hermano Henao vaya con otro permítelo y esta mujer metan este tipo al baño y verá que tiene una cicatriz de una hernia testicular y por qué tengo yo que saber eso y cuando no te acabe ay mi diablo eso es cierto entonces lágrimas dolor angustia todo por un rato de pecado porque es que realmente mire si usted hablo con gente adulta los que los sexólogos estiman que la intensidad de la pasión no dura arriba de 5 10 minutos hermano para tirarse todo credibilidad testimonio no el mejor reprender a sataná la vez que sea cuantos alaban el nombre de dios resentimiento hacia la víctima que es la víctima es el que el que sufre la gravia el victimario es el carretudo aquel como le dijo también una mujer al marido que oígame en esto muchacha no se casen tan jovencitas y no crean que los viejos que tal una se casó de 14 años con autorización porque chantajó al papá o me da la autorización o me vuelo y el hombre que para que no saliera volada le hizo en notaría y la autorizaron y se casó antes de 15 años a los 17 ya tenía dos hijitos el hombre la doblaba en edad tenía 35 ella ella 15 lo que muestra que no era un pastor sólido porque un hombre de madurez no se casa con un adolescente no lo hace así danse y profeticen todos los cultos déjela que aterrice porque uno en la casa allá en la cocina no necesita una profetisa ni una que hable lenguas amén hermanos sí señor uno en la casa necesita una esposa una ama de casa pues ella lo dije en 7 años reaccionó y dice que ella se quedaba mirando entonces nos contó un testimonio por allá en la costa esa hermana en una cobraternidad de pareja dijo yo les aconsejo que no les pase lo que a mí y ella dice yo me quedaba mirando en el pulpo y dijo claro es que el viejo miserable escarretuvo lengua larga por eso me envolvió y me casé con él y me arruinó mi juventud porque ella de los 17 años como ella los bebés y los bebés son tan hermosos como pero son hermosos así con ellos hay que bregar para que estén bonitos hay que invertir la idea amén y trasnocho y tetero y vaporru amén y cambie pañal y todo eso si hice la vida real y plata billete hermano hay que todos dígame que esos cuatro que tenemos pues resulta que ella dice cuando se siente con 17 años dijo me arruinó mire esa muchacha dejaba a los niños solo y se iba a un colegio que había afuera a jugar con las niñas de esa rayuelita que hacen en el piso que tienen así que brincan esa muchacha porque era una mamá adolescente y el reverendo pastor lave planche cocine limpie casa predique y flaco cada vez como este amón iba enflaqueciendo y le preguntaban como le ha ido no pues bien pero hermano la gente decía pero usted no está bien hermano sabe que ella dice así duramos tres años y medio y ella lo escuchaba llorando en la porque le trancó la puerta y lo tiró para la sala y lo iba llorando y ella decía chupe no echa carreta en el púlpito lengua larga ahora clame para arriba amigo y dice que un día ella se puso a escucharlos y él lloraba y le decía señor perdóname mi error pero tú sabes que yo amo mi esposa amo mis hijos amo mi alma amo el ministerio y lloraba y entonces ella dice como que corrieron un velo y ella reaccionó y dijo este hombre pudo haberme cambiado por otra y no lo hizo pudo haberme maltratado y no lo hizo pudo haberme abandonado y no lo hizo este tipo me ama es viejo y me duplica en edad pero me ama y me respeta ella dice en un momento sintió una luz que le llegó y dijo yo estoy exponiendo a este hombre haciéndole un gran daño ella se levantó de allí y dice llorándome arrodillado de ese hombre a pedirle perdón ¿sabe qué frase terminó diciendo? esa madrugada fue que yo me casé y nosotros parpadeamos y yo como así y yo miraba allá esa madrugada me casé digo y están juntos pero el precio que pagó el varón no fue poquito así que si usted conoce por ahí de un catano así enamorado di cuenta en esto hay que hacerlo saber las jovencitas hay que dejarlas quietas que busquen joven ¿por qué dice la Biblia? no os unáis en yugo desigual no es solamente con los incrédulos yugo desigual tiene que ver con muchos aspectos entonces mis hermanos tenemos que enseñar esto en la iglesia porque queremos tener hogares de bendición y familias de provecho en las manos del Señor ahora en el aspecto familiar los pecados de carácter moral generan odios venganzas y tragedias familiares ese que acabamos de ver además de la situación que se dio generó esto que está en segundo de Samuel 13 20 y 22 mírenlo colóquenlo por favor oh gloria al nombre de Jesús así que está interesante este tema hermano nos va a tocar dejarlo inconcluso hasta el domingo le dijo su hermano Absalón cuando ella salió afrentada y llorando oigan lo que le preguntó ha estado contigo tu hermano Abnón ¿por qué le preguntó a Salón eso a Tamar? porque él había visto las actitudes insinuantes del hermanito porque las miradas muestran y no me venga diciendo hermano es que esa es mi forma de mirar pues entonces que te reprenda Satanás que el Señor reprenda Satanás porque si mira así amén una mujer le dijo a un yerno que era pastor le dijo usted está mirando a esa muchacha con mucha ay mira que tal de ella le dijo yo fui casada dos veces yo conozco cuando un hombre mira a una hermana y cuando mira a una mujer carnalmente ay que tal y que no se que dijo dejo constancia pastor dejo constancia y a las abuelas hay que oírlas porque ellas cuando dejan constancia amén no es que no se gradúan así hermano con un cartoncito eso es a tanto llevar del bulto a lo largo de los años este hombre que hermano se le con un enredo y que me deje mi hija por ahí botada quince días después evadido con la otra ella dijo yo en la mirada sé y aquí está que este hombre había visto que su hermano miraba a la otra así y cuando ella salió llorando dijo se dio el pecado este miserable habitó con ella le dijo he estado contigo tu hermano amor pues calla ahora hermana mía tu hermano es no se angustie tu corazón por esto uy cuando el otro le está diciendo usted sabía lo que había en el corazón de Absalón oye guardemos esto no diga nada y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano le dijo venga para acá albergues aquí y déjeme esto a mí calla ahí tú y no pasó nada y el otro miserable odiando la hermana después que la había abusado versículo 21 miren lo que pasó aleluya y luego que el rey David oyó todo esto se enojó mucho ustedes saben que David tuvo muchas mujeres y tuvo pues le he contado por lo menos 11 en el libro de crónicas y reyes todas las mujeres y ahora se metió el mal dentro porque todo papá promiscuo sea quien sea atrae la maldición en su seno en su casa aquí está lo que pasó 22 rapidito alabados al señor mas Absalón no habló con Amnon ni malo ni bueno uy cuidadito con esos que guardan hay unos que sacan y explotan este no ni malo ni bueno como si nada pasara aunque Absalón aborrecía a Amnon y Absalón era hermano porque había forzado a atamar su hermana versículo que sigue va rapidito y aconteció pasados cuánto tiempo miren estas heridas no se sanan de un día para otro dice que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor que está junto a Efraín y convidó a Salón a todos los hijos del rey versículo 24 o sea hizo el plan y vino a Salón al rey y le dijo aquí tu siervo tiene ahora esquiladores yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo y sigue hablando está diciéndole al papá y respondió y le dijo no hijo mío no vamos todos para que no te seamos gravosos y aunque por fío con él no quiso ir mas le bendijo David bendijo a Salón entonces dijo a Salón pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano mire y dijo esta es la oportunidad este me las paga y entonces y él respondió le dijo para que ha de ir contigo porque quieres que vaya al otro versículo 28 pero como a Salón le importunaba o sea le acosaba dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey y aquí ya se está dando el plan para venir la desgracia mayor que venía ahora sigan versículo 28 y a Salón había dado orden a sus criados diciendo te ruego que mireis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y al decir yo herida Amnón entonces matadle y no temáis pues yo os lo he mandado esforzaos pues y sed valientes el odio que genera una conducta pecaminosa además jovencitas guárdense porque yo he tenido en la oficina mujeres llorando que dicen pastor me abusaron cuando yo era una niña me hicieron mucho daño una mujer llorando con su esposo dijo cada vez que tengo vida marital con él no dejo de no puedo borrar ese recuerdo del abuso porque Dios dice que no se haga esto para no traer esa miseria al corazón de las personas y el odio este hombre les dijo el otro calladito ya hace dos años esto pasó tal vez estaba mirando para otro lado es muy miserable porque está comprobado que los abusadores generalmente repiten su conducta por eso si doña Gilma Jiménez viviera una senadora que hubo que murió de cáncer ella propuso que castraran a los a los violadores yo hubiera corrido a votar mi primer hacer mi primer voto esa gente hacen demasiado daño pero murió y el proyecto no avanzó porque hay muchos que quieren calladitos y son cómplices en cierta manera el secreto de esto el versículo 29 dice que pasó y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron el 30 dice oiga estando ellos aún en el camino llegó a David el rumor que decía Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado o sea fue el chisme que llegó porque eso fue violento hermano eso fue una cosa una carnicería entonces levantándose David rasgó sus vestidos se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos o sea llegó la noticia a Palacio y eso fue una cosa terrible que pasó murieron todos y Absalón mi hijo es el causal por favor versículo 32 pero Jonadab hijo de Simea este Jonadab así que este es protagónico siganlo porque este tipo es una clase de hombre y era un valiente lo de David este hijo de Simea hermano de David habló y dijo no diga mi señor que han dado muerte a todos a todos los jóvenes hijos del rey pues sólo han nacido muertos porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde cuándo aquí está ese día sentenció Amnon su sentencia de muerte sólo que quedó callahito eso hasta el día en que esto se aconteció tragedias familiares se pueden evitar cuando uno teme al Dios del cielo tan linda que es una familia armoniosa con respeto con dignidad terminemos esa partecita porque nos vamos gloria al Señor a ver volvamos a la lección pérdida de autoridad moral esta me va a tocar como dejar hasta aquí porque es que esto es larguito esta de Génesis el 38 es de Judá por favor estudienlo esta semana para que el domingo me tengan una idea este va y se acuesta con la nuera amén porque ella se le rebosó de ramera y se hizo pasar por ramera y después quedó embarazada el hombre la manda es que a matar y como Tamar que se llamaba Tamar mire que esta es Tamar ay Señor tenga misericordia amén si viene una hijita de camino no le ponga así a vos al Señor aunque puede ser otra esta Tamar le dijo un momentico a mí para matarme tienen que saber primero las cosas como fueron porque sabe que dijo el viejo ha fornicado que muera sacarla y quemarla y que muera y llegó así y viene y lo afrenta públicamente hoy hubiera dicho antes de morir me sacan una prueba de ADN por favor la llevan al laboratorio para que sepan de quién es la criatura pero las mujeres son astutas esta si que lo era le había quitado tres prendas al varón cuando él le dijo déjame llegarme a ti ella dijo suelte el billete no que yo no tengo nada y que yo después le pago ustedes suelen ser mañosos los hombres no eso es con garantía mijo amén pero que no yo le doy un becerrito a donde está ella volteó mira dijo por ahí a donde está no lo tengo en mi finca dijo nada eso es amén cash así el hombre sabe que dijo yo te doy alguna prenda de garantía que quieres y va la mujer y le pide ¿te acuerdan que? el cinto el báculo y el anillo y va el hombre y se le entrega eso pasó así a los tres mesecitos fulana está embarazada y ya es el tercer mes del embarazo ah pues métanle candela así tan fácil que es juzgar y se junta todo el sanedrín ese para meterle candela y cuando ella va compareciendo se va bajando el mantico porque antes lo tenía porque se había ataviado y dice un momentico de quien son ustedes van a matar por esta barriga y resulta que estas cosas el dueño de esto si alguien está aquí y puesta ese anillo y el hombre sintió un escarofrío por el espinazo hermano y luego sacó el cintico y dijo aquí tengo algo más y lo desenrolló y dice alguien conoce este cinto de los varones aquí presentes y el hombre se acordó porque él había mandado a otro a que llevara eso y reclamara la prenda ¿han leído eso? y por ahí estuvo el pobre imbécil cabrestiando ese cerro y no encontró a nadie porque el pecado es así hay unos que lo cometen y otros que tienen que ser de idiotas útiles para cubrirle el pecado de los otros sí señor el hombre llegó todo aburrido y dijo yo no vi ramera ninguna y ahí está ese animal cansado echar pata por ahí todo el día hermano porque el pecado es así ah cójalo para usted le dijo tranquilo cójese becerro el pecado ese se maneja livianamente no hay tal cuando ella sacó el báculo ay ahora si todo el mundo lo miró porque lo conocían ¿sabes qué dijo él? más justa eres tú que yo y no la pudieron matar a Tamar esa historia está en Génesis 38 y lo que yo quiero hermano es que quede claro que en todo pecado moral y de cualquier naturaleza no queda sin retribución esta enseñanza de hoy es una advertencia una prevención los que tenemos un hogar conservémoslo óigame varones que el diablo les manda instrumentos del infierno reprenda amén yo les digo a los que les toca transportar por carretera una vez íbamos por allá para Huachica y por ahí San Alberto baja un poco de mujeres en la orilla de la carretera y el de la buseta dijo mire como están las mujeres por ahí yo y esas señoras ¿qué hacen? la cargan los muleros para arriba y para abajo así pero los muleros impíos los que tengan al Dios del cielo no hacen ni hacemos así jóvenes mírense en los espejos de los ejemplos que hemos citado hoy y usted le va a orar al señor y va a decir que le guarde que le ayude cuando Pablo le dijo a Timoteo consérvate puro sabía porque se lo estaba diciendo pongámonos de pie en esta hora ya es el mediodía ya el tiempo ha llegado para decirle al señor gracias que nos han guardado ¿cuántos están agradecidos con Dios? ¿cuántos están dispuestos a seguir fieles al Dios del cielo? allá en aquel ángulo ustedes quieren decir amén allá arriba los que están allá en el segundo piso amén amén no oigo por allá unos vamos a ver al señor que nos siga guardando jóvenes díganle al señor que lo cuide que lo guarde oremos padre celestial en esta mañana maravillosa que ya está terminando puesto que ya es el mediodía quiero agradecerte una vez más la oportunidad de compartir con este pueblo tu palabra ilustrar con ejemplos de la vida real tan dolorosos con historias bíblicas que tanto dolor también causaron tragedias familiares amarguras todo aquello que va acompañando al pecado porque el pecado se disfraza de placer pero luego como dice tu palabra ay señor amado es amargo como la gen o como la hiel que este pueblo entienda esta verdad que tú puedas guardar a tu pueblo padre a tu iglesia que ninguna maldición de esta naturaleza manche y estorbe padre que ninguna suciedad inmundicia encuentre albergue señor en esta iglesia como en Corinto cuando aquel hombre pérfido continuó dentro de la iglesia y hubo que ser expulsado de ella por su conducta aberrante inmoral y sucia señor yo te pido hoy que trates con la mente con el corazón con la voluntad con el alma y el espíritu nuestro y nos guardes que cuando la tentación asedie cuando el pecado toque a la puerta haya señor una respuesta de rechazo antes señor amado de sucumbir que tú nos permitas escapar como dice tu palabra porque con la tentación también está la salida la vía de escape para no sucumbir y no caer en estas trampas señor gracias padre celestial por esta tu palabra por este pueblo guarda cada varón cada esposo y esposa libra señor de la trampa del infierno al enemigo señor amado repréndelo y échalo fuera en el nombre de Jesús que las vidas señor amado que por alguna causa se equivocaron se han sanado totalmente y tu bendición sea gloriosa guarda a estos jóvenes señor bendice a estos muchachos que han puesto cuidado que han escuchado la palabra guarda a los que cuando también el enemigo pretenda hacerles daño encuentren como un rechazo señor amado un temor tuyo haya una barrera padre que proteja esta juventud y que se mantengan fieles para tu gloria para paz interior para gozo de sí mismo para testimonio señor para tanta utilidad que presenta un joven santo una jovencita limpia y temerosa de ti señor guárdalos a estos muchachos de esas mujercillas cargadas de pecado arrastradas por diversas concupiscencias libra padre celestial nuestra alma en el nombre de Jesús del lazo del cazador de la peste destructora de tanto mal tanto dolor tanta lágrima que el pecado ha ocasionado señor en el nombre de Jesús en esta hora hermanos tengo el deber de Jesús